hola qué tal qué gusto que nos podamos reunir nuevamente en esta oportunidad vamos a hablar acerca del cuidado de mi cabello me lo pidieron muchísimo en los vídeos anteriores en los comentarios que me dejaron abajo también en mi cuenta de snapchat en instagram así es que lo que ustedes pidan es para mí la ley yo feliz de compartir mi verdad con ustedes discúlpame que no he estado tan puntual con mis vídeos en mi canal de youtube pero comencé teatro la semana pasada estoy agotada me quitaba muchísimo tiempo pero espero que haya podido ver esa obra lo disfrutamos ni lo recordamos la pasamos buenísima y un poquito más de eso y subir un videito el resumen de todo lo que fue por ahora vamos a hablar acerca del cuidado de mi cabello espero que les guste así que tienen sus comentarios abajo lo que ustedes quieren pregunten que yo siempre estoy aquí para responder igualito de todas formas en la parte de descripción voy a dejar con detalles todos los productos que utilizo y todas las máquinas que si las planchas el secador el cepillo todo todo estará en la barrita de descripción abajo del vídeo denle like y suscríbase a mi canal no los quiero comenzamos con mi verdad cuidados de mi cabello qué pasó se me mete a la argentina creo que la argentina entró a mí no sé por qué será por la palabra cabello pues ok comencemos por el principio el lavado de mi cabello mucha gente se lava el pelo de una forma como un poco brusca lo cual es fatal porque la hecha del pelo cuando está mojada es mucho más sensible o sea que hay que tratar el cabello con mucho cuidado como lo hago yo facilito yo solamente mojo mi cabello con agua tibia nunca uso agua demasiado caliente el calor no es buen amigo del cabello y entonces coloco un poco de champú en mi mano y empiezo a hacer masajes de una forma circular en todo mi cuero cabelludo para quitar el exceso de grasa los productos que me haya puesto durante la semana etcétera y entonces así voy de una forma sutil flotando y lavando mi cuero cabelludo luego lo que me resta yo lo voy bajando hacia las puntas el bar como chorreándose cuando he utilizado demasiada laca productos aceites etcétera quiero limpiar a fondo mi cabello lo que hago es que apunto un poco más de champú y me lo paso de esta forma por el cabello no hay necesidad de batir el pelo y enredarlo todo menos 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 si uno tiene que termino con el champú me enjuago toda la cabeza no me doy dos champús porque porque a mí no me gusta quitarme la grasa natural de mi cabello a fondo me gusta siempre que quede hidratado aunque lo limpie utilizo un champú suave he usado toda la vida Kerastase que me funciona a la perfección siempre he utilizado rosado el fucsia ahorita se me acabó porque estoy utilizando otro champú pero es el de esta línea y utilizo el champú que utilizo ahorita es de rojo donna rojo un estilista de acá de la ciudad de miami amigo personal trabaja en el programa de daniel un nuevo día hace poco tuvo un evento y me regaló una bolsita con todos sus productos no suelo cambiar de champú nunca como les digo siempre he utilizado Kerastase y me encantó aparte tiene un olor divino y es muy suave te nutre en el cabello a pesar de que te lo están limpiando entonces eso es fabuloso moisturizing champú termino con mi champú tatatata él tiene un enjuague que también me gustó mucho para mi sorpresa nunca uso acondicionadores siempre uso baños de crema de tratamientos más profundos pero este está divino rojo se llama lo puede encontrar en su página web yo lo pongo de esta forma muy importante yo no me coloco el acondicionador en el cuero cabelludo no 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 usted no quiere esperar mil ph de su de su cuero cabelludo ni nada de eso usted lo que quiere lograr de aquí para abajo se absorbe el acondicionador o el tratamiento que se ponga yo me los dejo siempre aproximadamente de tres a cinco minutos casi siempre utilizo baños de crema lo tengo que confesar porque como yo soy de pelo que me hago highlights y que me hago lucecitas en el pelo claro tiende a resecarse también utilizo muchas tenazas por mi trabajo son todos mira aquí tengo otro esto también me encanta los varios porque así el cabello no se acostumbra y absorbe los productos de una manera como que si fuese algo nuevo entonces los intercambios una vez que salgo de la ducha me seco el pelo de mi cabello y le hago así lo exprimo el frotar el cabello es pésimo porque porque volvemos al principio puedes quebrar tu cabello recuérdense que el cabello cuando está mojado es muy delicado dejo que se seque un poquito al aire de hecho el dejármelo un poquito al aire para que no quitarle todo el agua al cabello y luego cuando el cabello está entre bastante húmedo húmedo utilizo esta joya este es mi secreto de cabello que la estás elixir ultimo no sé cómo se pronuncia pero este producto es una maravilla solo un poquito en tu mano te da un poco de calor lo frotas y con el cabello mojado me lo pongo de las puntas para abajo la 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 y listo luego me lo seco con el secador yo lo seco al aire no le hago el secado secado porque como de luego de eso voy a usar la plancha no es necesario secar el pelo y aparte le quita el volumen entonces yo me lo seco así al aire al aire al aire este y luego cuando ya está sequito viene mi mejor amiga la plancha cortex con la que me hago estas ondas yo hice un vídeo acerca de cómo realizo las ondas vayan a verlo si están interesados porque facilito y muy simple esta plancha tiene un depósito en donde uno le pone un aceitito de aragán que es una infusión de aragán que trae la misma plancha entonces con unos huequitos que tiene acá ese aceite salen y no le quitan la hidratación a tu cabello todo lo contrario entonces es maravilloso porque te puedes planchar el pelo sin estrés de que se te vaya a a tostar pues nada de eso nada de eso luego que yo termino de hacerle todo mi proceso si les tengo que decir que como te utilizo extensiones uso un cepillo especial de para cabello mojado que tiene las las hebras un poquito más suavecitas este se llama salón edge yo lo voy a poner abajo para que ustedes lo compren yo lo compré por internet y la verdad que es es fabuloso porque puedo pasarlo hasta por encima de las extensiones que es muy sutil me encanta este me encanta peinarme utilizo ese utilizo también cepillos de este tipo que tengan las las hebras de plástico y que también tengan de pelo natural me encantan porque me dejan el pelo como un poquito más brillante y un poquito más sedoso sobre todo cuando ya está seco y ya me le hice las ondas entonces como que me la bonifica todas chévere luego 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 me vuelvo a ponerle esto en las puntas un poquito porque no es mentira soy adicta aparte huele divino solo un poquitico y donde me veo que tengo el cabello más seco que normalmente es en la parte de adelante y en las puntas pues me lo paso y le queda un brillo al cabello divino y no te deja el cabello grasoso eso es lo que más me gusta te lo deja como no sé como perfecto me fascina este producto va perfecto con el estilo de mi pelo y de verdad que tengo ya como cinco años usándolo no sé no me imagino mi vida sin ese producto lo utilizo y cuando necesito laca porque tenga algún pelito loco yo no uso muchas lacas ni ese tipo de productos con muchos químicos por la razón de que te secas mi cabello entonces encontré esta laca que es chévere no es muy fuerte pero tiene aguante pues y te da hidratación te da brillo es como un mist aquí está el shea butter es natural es a base de coco y me fascina porque huele divino huele a coco entonces no no hueles a laca que me choca salir del salón y oler como ardiente laca no me gusta porque lo primero que te huele cuando te saluda es el cabello entonces me parece que siempre tiene color rico bueno les comento algo siempre antes de utilizar cualquier plancha curling iron cualquier utilizo mi protector contra el calor usa un protector para tu cabello que te lo va a dar el tip que les doy es no lavarse el cabello tanto yo me lo lavo cada tres días trato de lavármelo lo menos posible porque así el cabello sostiene los aceites naturales de nuestro cuero cabelludo y la creatina natural del cabello puede bajar un poco más etcétera lo que hago es que cuando el tercer día utilizo que mi dry shampoo esta marca me encanta es chéverísima huele rico y te da como que un día más de cabello relativamente aceptable y bonito y que huele rico entonces lo utilizo para que me dé volumen y es fabuloso también lo utilizo para cuando tengo el cabello recién lavadito y me tengo que hacer ondas pero no con la plancha sino con esta que está aquí que la utilizo muy poco cuando utilizo esta me pongo un poquito de dry shampoo porque le da textura a mi cabello y así me duran más las ondas se los recomiendo inténtelo a ver qué es esta es mi rutina del cabello espero que les haya gustado algún otro truquito que les pueda dar les puedo decir que utilizo todos tipos de aceites tengo hasta uno para la cartera este de morango nuevo que me parece una belleza en nuestras convenciones que voy de belleza y este lo guardo en la cartera y a cada vez que pueda me pongo aceititos en el cabello antes de dormir me pongo aceititos y duermo con el cabello siempre con una trenza de lado me trenzo el cabello de lado o me hago un bun arriba un moñito como de bailarina arriba para que mi pelo no sufra con el roce de la sábana ay mire es que utilizo tantos aceititos cada aceitito que puedo y una vez al mes este secretico no se me podía olvidar menos mal que lo vi aquí me pongo desde aquí hasta abajo aceite de coco yo uso este aceite de coco para todo desde para la piel como para quitarme el maquillaje como para hacerme exfoliantes mire ya casi no queda en este tengo que ir a comprar otro pero es fabuloso me lo dejo toda la noche me lo pongo una la última noche de pelo sucio me lo pongo de aquí para abajo el aceite de coco se absorbe así es buenísimo para el cabello y cuando me lo pongo si me doy dos shampoos para que salga el exceso de aceite pero van a ver que el pelo les queda espectacular lo hago una vez al mes como para mantenimiento para nutrición para hidratación espero que les sirva a ustedes también un beso inmensos espero que les haya gustado mis truquitos y mis cuidados del cabello dejen sus comentarios abajo suscríbanse a mi canal cualquier comentario que me quieran hacer ya saben que siempre les respondo en snapchat me encanta que me manden mensajes al igual que en instagram si ven mis fotos siempre estoy respondiendo a todo lo que me escriben porque de eso se trata que creemos una conversación aquí un lleva y trae un trae y lleva ay me excedí verdad pero bueno ustedes entienden les mando un beso y como comencé argentina pues termino argentina si querés un cabello perfecto no existe hasta la próxima un beso bye y 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